Taringa tenía 75 millones de usuarios únicos por mes. Y bueno, tuve la particularidad que nosotros armamos todo esto cuando no existía el funding en Latinoamérica. Fue todo bustrapeado, todo a pulmón, rentable, digamos, desde el día cero, porque no teníamos otra forma de hacerlo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Growth Rockstar Podcast. Este es un espacio donde converso con rockstars del mundo startup para responder todas las preguntas sobre cómo crecer productos, empresas y nuestras propias carreras. En este episodio hablo con Matías Botbol. Matías es un emprendedor argentino famoso por construir Taringa, la red social que por el año 2010 recibía cerca de 30 millones de usuarios cada mes y fue uno de los sitios web más visitados en Latinoamérica. Hoy en día, Mati es CEO y fundador de Maslow, la plataforma de beneficios para colaboradores. Estoy feliz de poder traer este contenido donde hablamos sobre cómo desarrollar productos, cómo crecer redes sociales, construir comunidades, trabajar con efectos de red, emprender y varias cosas más que cubrimos en el episodio. Estoy feliz de que este episodio sea presentado por Growth Rockstar Empresas. Voy a tomarme este minuto para poder contar una historia. En los últimos años, desde que creé la Academia Growth Rockstar, Growth Rockstar pasó a formar a cientos de líderes de empresas en toda Latinoamérica. Desde startups en etapa temprana, hasta unicornios como Rappi y Mercado Libre, o empresas conocidas por todos como Coca-Cola. Cientos de empresas han formado a sus líderes en Growth aprovechando nuestra formación. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que cuando una persona en una empresa tomaba nuestra formación, luego más compañeros seguían sus pasos. Quizás un director de Growth se forma en Growth Rockstar, y luego sus pares de producto, marketing, ventas, data y el C-level de la empresa se acercan para tomar la misma formación. Con mi equipo entendimos que esto es natural. Cuando enseñamos a alguien a pensar el crecimiento de su empresa de una manera específica, como lo hacemos en Growth Rockstar, necesitan que más compañeros de la empresa comiencen a pensar igual para poder trabajar todos juntos. Por eso, este año lanzamos Growth Rockstar Empresas, la iniciativa para acompañar a empresas a formar a múltiples personas de sus equipos con Growth Rockstar e implementar los aprendizajes más rápido. Si te interesa formar a tu equipo en Growth Rockstar, busca el link en la descripción para poder contactar con nuestro equipo, o directamente dirígete a growthrockstar.com barra empresas. De nuevo, growthrockstar.com barra empresas. Ahora sí, seguimos con el episodio. Mati, muchas gracias por sumarte al Growth Rockstar Podcast. Desde que hablamos la primera vez, esto no te dije, pero cuando hablamos la primera vez cuando te conocí y te sumaste a la red, yo ya tenía en mente hacer el podcast este. Y esa vez que nos conocimos dije, seguro te voy a poder entrevistar. Y fue una de las cosas que me gustó mientras estábamos hablando. ¿Cómo estás? ¿Estás listo para empezar? Muy bien, sí, gracias por invitarme y nada, un placer acá compartir este rato con vos y ir contando un poco de experiencias y todo que en general sean útiles para la gente que escuche el podcast. A ver, yo tengo dos temas que quiero hablar con vos principalmente y voy a tratar de guiar la charla para cubrir eso. Por un lado, de tu experiencia con Taringa, quiero poder robarte todo el jugo que pueda. O sea, tengo muchas preguntas para hacerte sobre eso, como te dije recién. Y después, cómo es, cómo es obviamente, después de estar 15 años con un producto tan grande, tan importante, pasar a emprender otro negocio distinto y poder robarte un poco de esas experiencias, de diferencias y similitudes, desarrollando distintos productos, etcétera, que creo que a todo el mundo le van a servir. Voy a arrancar. Si te parece, yo en estos capítulos a veces me gusta leer cosas que a mí me quedaron. Hace como dos meses vos subiste un post a LinkedIn que estaba por cerrar Taringa. Te juro, cuando te leí ese post me emocioné. De verdad. Y hiciste un post largo que se viralizó mucho. Yo acá nada más transcribí un par de párrafos para meter a la gente que nos escuche en tema. Si te parece, me tomo 30 segundos para leer lo que yo transcribí. Y a partir de ahí empezamos. ¿Vale? En tu post dijiste algo como esto. Me da tristeza el cierre de Taringa. Desde hace un tiempo yo ya no soy parte, pero cuando miro hacia atrás me llena de orgullo todo lo que Taringa logró. Estoy muy orgulloso de que gracias a Taringa muchos hicieron amigos para siempre. Algunos se conocieron, se casaron y hoy tienen hijos. Aprendieron una profesión y hoy trabajan de eso. Gracias a Taringa muchas personas pudieron entretenerse, sorprenderse con nuevas bandas de música, encontrar una película. Muchas personas pudieron aprender y estudiar, conseguir la información que les faltaba para terminar algún trabajo del colegio o la universidad. Gracias a Taringa muchas personas que tuvieron un mal día pudieron divertirse un rato, llorar o descargar sus tensiones por medio de alguna discusión efusiva, pero divertida. Gracias por ser parte de Taringa y gracias a todos también por cambiar mi vida. Me vuelvo, me emociono de nuevo. O sea, está hablando un tipo que hizo una startup 15 años. Te juro, lo leí y me emocioné. Y sí, yo no te conozco mucho, pero, viste, yo también soy emprendedor y decía, mirá si en 15 años me pasa esto. Podemos empezar, yo creo que mucha gente ya sabe, pero si nos escucha gente más joven, ¿podés hacer una intro de qué fue Taringa y a partir de ahí lanzamos la conversación? Dale. Bueno, todo eso que contés un poco, el final, que es un poco lo que se dio sin quererlo, por llamar de alguna manera, no es que eso, eso que pasó es el objetivo, por eso, qué sé yo, es un poco lo que dejó Taringa, ¿no? Pero la historia de Taringa empieza en el año 2005, donde todavía no existían las redes sociales, o recién estaba surgiendo un Facebook, supongamos, y había una época que era más como de foros, una cosa como un poco más estática, y bueno, Taringa no empezó un chico estar en el secundario, nosotros teníamos un, o teníamos una empresa de web hosting, empezamos a hacer canje con él, y en el 2006 compramos el sitio y lo relanzamos al poquito tiempo. Taringa fue, digamos, la primer plataforma social donde la gente podía compartir información y que de golpe miles de personas lo lean de una forma directa, sin un intermediario, como solía ser con un diario, que ahora, o algún tipo de medio, digamos, de comunicación, que ahora parece medio obvio, pero en esa época no había un Twitter, no había nadie, o sea, no había forma, o era muy limitada la forma de expresar algo, y que llegaba a muchas personas, por ahí alguien puede tener un blog, pero no sé, lo lean 100, 200 tipos, y nada más. Entonces, bueno, Taringa fue como la primera herramienta que hubo disponible para poder lograr eso, y a partir de eso, lo que empezó a pasar es que se empezó a crecer muchísimo la comunidad, también, digamos, con una identidad de comodinidad el hecho de que Taringa siempre tuvo como sus propios códigos, sus propias reglas, su propia cultura y forma de comunicarse entre los usuarios, entonces eso también generó como en una generación los marcó, digamos, porque es un código que existe entre las personas que ahora por ahí eso no está en las nuevas porque no se da esa forma, o transicionó y se evolucionó en algo que es mucho más global, pero de alguna manera nació en Taringa. también fue la plataforma más grande de la historia de Latinoamérica en estas plataformas sociales, Taringa tenía 75 millones de usuarios únicos por mes y bueno, tuve la particularidad que nosotros armamos todo esto cuando no existía el funding en Latinoamérica, fue todo bustrapeado, todo a pulmón, rentable, digamos, desde el día cero porque no teníamos otra forma de hacerlo y bueno, muchas veces siendo los primeros en hacer un montón de cosas que cuando uno es el primero que hace cosas es el que se suele equivocar más porque no tiene mucho de dónde aprender, así que también en ese camino que por ahí suena súper romántico con lo que leíste de lo que yo escribí, pero bueno, en el medio también cometimos un millón de errores, hicimos un montón de cosas mal, pero bueno, en síntesis creo que fueron pocos aciertos que tuvieron impacto entre un montón de errores que fuimos cometiendo. Me encanta que digas esto porque como decís, en algún momento Taringa tuvo como decís 70 y pico millones de usuarios activos al mes, estaban mencionados ahí por los años 2010-2012 como uno de los dos o tres sitios más importantes de la TAM, como vos decís, es cuando Facebook se empieza a tomar como muchísimo protagonismo mundial, es justo ese momento, la pregunta que te quiero hacer es, hoy ya uno puede ver para atrás y ver cómo se construyó un Facebook, un Reddit, un Twitter, en el momento cuando, lo que vos acabas de decir, las equivocaciones, etc., cuando vos estás construyendo esto, digamos, ¿cómo trabajas? Porque al final Taringa, cuando vos lo mencionás, en realidad no me mencionás directamente, es una red social, vos decís más como que es un movimiento, ¿no? Es un tema, es un grupo de gente, ¿cómo construís eso? Digamos, ¿qué estás pensando vos cuando estabas ahí en el medio del camino? ¿Qué estás tratando de armar? Lo que pasó con, un poco con Taringa, ahí va, es como una mezcla de cosas, yo creo, porque yo empecé en internet en el año más o menos 96, en esa época había una cosa, va, que sigue existiendo, pero ya no se usa, que es IRC, que son unos servidores de chat donde uno se conecta y a partir de ahí genera canales y habla, sería como un Discord antiguo. Entonces, ahí yo tenía un canal que creé que se llamaba Baires, que era en una red que se llamaba Internet, donde se empezó a armar una especie de primera comunidad ahí, que debía haber 200, 300 personas que se conectaban tipo todos los días a charlar. Y a partir de ahí empezamos a hacer tipo reuniones los viernes y nos juntábamos y se empezó a armar un poco esa cosa donde había un montón de gente que de la vida offline ya no teníamos nada que ver, pero teníamos algo en común que era el hecho de que en esa época los pocos que usaban Internet o medio los nerdies del momento y había gente digamos de distintas edades de distintos sexos digamos como mucha variedad con ese punto en común. Entonces, a partir de ahí es como que se empezó yo creo que aprendí un poco ahí de lo que es una comunidad. Después trabajé en una empresa llamada Wall y lo que pasaba es que tenía unas cosas que eran amigos virtuales que era una cosa donde la gente se encontraba y otra parte de foros que tenía más tráfico que todo lo que tenía en la parte de reacción de noticias y demás. A mí eso también me sorprendía y lo que me llamaba la atención de lo que es Taringa era que tenía la capacidad de hacer eso a través de una web y que era muy distinto a lo que pasaba en un chat. Entonces, con Taringa de alguna forma cuando empezamos a pensar en una comunidad fue la forma de pensarlo de esa manera digamos como un poco lo que habíamos aprendido en los chats o en ese tipo de cosas y la filosofía que tuvimos fue de poder armar una plataforma en la cual nosotros no seamos digamos los que tomamos las decisiones sobre la comunidad sino que nosotros ser quienes damos la herramienta para que las cosas se den solas tipo como haría un buen político digamos que arma las cosas para que la sociedad avance pero no se intromete en el medio digamos sino que habilita el proceso un facilitador exactamente y entonces nosotros lo que hicimos fue el logo lo diseñó hicimos un concurso y el logo salió de la comunidad el eslogan de inteligencia colectiva salió de la misma comunidad la forma en como priorizamos los features o los features que íbamos poniendo salían de la comunidad entonces todo eso le dio como esa cosa de comunidad donde aparte los usuarios se sentían partícipes de eso no es como que nosotros le dábamos algo y esto es así te tenés que adaptar sino que nosotros tomábamos de ellos y lo íbamos como convirtiendo entonces era algo que lo hacíamos entre todos no nosotros haciendo algo nosotros que después la gente lo usaba como venía yo creo que eso fue un poco lo que terminó haciendo como ese sentido de comunidad y también el hecho de poder como trascender frontera que no sea solamente una cosa argentina porque había gente de un montón de países también nosotros lo que buscábamos era que las personas sean quienes son no por quién son ellas como personas sino por lo que compartían con los demás no importaba si era rico pobre no sé discapacitado rubio no importa o sea es lo que aportabas y las cosas en común lo que hay de atrás digamos que pueden ser los prejuicios no estaban entonces bueno eso también generó como mucha mucha cosa que terminó como siendo esa comunidad y la tecnología como tal simplemente fue como la facilitadora de eso pero pero nada más que eso o sea el producto era poder hacer que eso pase pero y Mati o sea cuando estás en realidad es un poco estabas haciendo esto en el 2010 y es un poco la mentalidad cripto de después ¿no? como esto de las o sea me suena mucho esto de las DAOs y todo descentralizado etc pero cuando estabas ahí o sea me quiero poner como en tu en tu cabeza estás en ese momento construyendo Taringa y estás vos estabas ya viendo o sea mirabas me imagino Facebook Twitter Reddit mirabas lo que ellos hacían o vos decías yo estoy en la mía y esto no es competencia bueno al principio no existía o sea sí existía Reddit pero Reddit era como una cosa que era más de compartir links que es algo que todavía existe parecido a lo que sería un meneame una plataforma donde el gente compartía links y lo subían o lo bajaban y era eso después nada Reddit se transformó en otra cosa más parecido a lo que también por ahí Taringa que hay mucha similitud Twitter como que no existía Facebook era muy de la cosa de compartir experiencias personales y muy de la persona no fui de vacaciones contacto a mi vecino mi compañero pero no tanto de la parte que después lo hicieron pero la parte de las comunidades o las cosas en común o sea era más de las relaciones entre las personas después sí lo que pasó que nosotros fuimos aprendiendo mucho de eso es como la gente empezaba a compartir información porque en los 2005 la gente para compartir escribía tipo un artículo en un blog que era casi como una nota periodística después todo eso fue migrando más a micro contenido donde la gente gracias y te escribe un titular viste es como que comparte una imagen y capaz que ni el título te escribe ni antes capaz que para hacer un post estaban dos días entonces todo eso fue modificando un poco cómo es el consumo o las necesidades que iban teniendo las personas y bueno a partir de eso nosotros tuvimos como que ir evolucionando el producto para que se adapte a lo que la gente estaba buscando en ese momento porque porque fue cambiando el uso ¿no? pero pero no había mucho para ver y era mucho de aprender qué sé yo por ahí veíamos cosas que sacamos alguna idea pero era productos totalmente diferentes si volvieras el tiempo atrás lo hubieras hecho igual o quizás hubieras o sea igual en el sentido de ir ir como respondiendo a lo que veías que la gente las comunidades querían hubiera sido más de imponer de marcar una línea y decir che queremos hacer el producto acá por ejemplo en Taringa los perfiles eran anónimos frente a otras redes que eso te cambia un montón ¿no? donde no sé en Facebook esto que decías yo tengo mi perfil público y entonces me cruzo con mi familia con mis amigos me hace hacer las redes de gente mucho más rápido si volvieras el tiempo atrás ¿tomarías decisiones que no tomaste o crees que la decisión correcta para una comunidad o para una red social es eso de que la misma gente o sea que se adapte a la gente que le dé soporte no yo creo que las cosas que vimos en ese momento o la forma que lo hicimos estaba bien creo que lo que nos equivocamos fue muchas veces la solución que después con el diario del lunes uno dice esto lo hubiese hecho así hubiese funcionado mejor pero pero yo creo que la filosofía está bien y si tuviese que volver a hacer lo mismo y creo que es un poco la forma en la que yo trabajo incluso haciendo productos como lo demás lo termina siendo medio la misma o sea uno en verdad lo que hace es trabaja para el usuario lo que tiene que hacer es entender una necesidad e interpretarlo en una solución y esa solución puede estar mejor o peor planteada pero tiene que responder a una necesidad de la persona o del uso que quiere crear la persona me gusta que me metas en Maslow que es tu proyecto ahora porque antes de empezar a grabar te decía es un proyecto totalmente distinto a lo que estuviste haciendo por 15 años lo voy a haber puesto en la intro cuando grabemos pero Maslow es un producto B2B de beneficios para colaboradores me decías recién los productos son distintos pero la lógica de cómo armo el producto sigo la misma cuál es esa lógica cuál es ese framework que vos tenés para construir productos digitales o sea el producto como tal tiene como un fin que es resolver algo o darle como una herramienta a una persona para algo porque si no digamos no tiene un sentido entonces dentro de esa herramienta que la persona utiliza que puede ser tipo ser una plataforma social donde interactúa con otras personas o ser una plataforma B2B donde la gente va y elige beneficios a medida lo que estás haciendo es resolviendo como un problema y ese problema lo que va pasando es que cada persona tiene como particularidades de cómo lo quiera resolver o las necesidades como específicas de cada caso de uso porque aunque sea el mismo producto poner dos personas van a buscar resolver lo distinto entonces un poco es tratar de entender qué cosas se pueden hacer mejor a cómo están hechas o qué otras nuevas necesidades poder resolver que sean complementarias a lo que estás haciendo y genere cierta sinergia y bueno y a partir de ahí lo que yo digamos de alguna forma hago es como recibir el feedback que uno de ese feedback lo puede recibir en Taringa lo recibimos por che agreguen tal cosa o estaría bueno tal feature o lo podés hacer viendo como no sé un usuario navega y entendiendo cómo se equivoca e interpretar eso o qué sé yo haciendo una encuesta o lo que fuese recibir todo ese feedback entender digamos qué necesidad concreta no lo que está pidiendo específicamente como el feature o lo que te está planteando con el problema sino ir al trasfondo de qué es lo que el tipo está queriendo resolver y bueno y a partir de ahí ver eso cómo impacta en el producto después hacer como una matriz que tenés como una lista de cosas para hacer el impacto que va a tener para los usuarios hay 100 usuarios que te lo piden no es lo mismo que uno y después el costo de desarrollarlo porque por ahí el costo de desarrollar es altísimo y por ahí haces 5 otras cosas que tienen un impacto capaz que mayor que el otro feature supongamos entonces en esa matriz lo que terminan siendo es como tratando de entender cómo la priorizás y la vas implementando en base como al impacto que va a generar en los usuarios y eso era algo que hacíamos en Taring o sea nosotros recibíamos feedback y lo que hacíamos nosotros es ordenarlo entenderlo cuál era el impacto cuántos usuarios iban a haber impactado sobre eso qué buena idea era en base a la visión que teníamos nosotros como producto y a partir de ahí es como que lo íbamos ordenando y bueno había muchas cosas que se quedaban afuera pero otras que las tomábamos y las priorizábamos y ahora bueno con Maslow termina pasando lo mismo o sea tenemos múltiples usuarios distintos roles que tienen distintos objetivos y bueno es agarrar cada uno y entender qué necesidades tienen qué están buscando cómo usar la herramienta o qué otras soluciones le puede dar la herramienta y bueno a partir de ahí empezar a buscarle como esa priorización y lo que es el desarrollo de producto en base a la misión digamos que tenemos cuando hablo con gente y me meto en temas de producto algo que me gusta preguntarles es o sea cómo piensan el roadmap porque ahí me encuentro con todo tipo de definiciones distintas hay mucha gente en producto que está constantemente desarrollando features y como que respeta una cadencia vamos a decir yo cada un mes tengo que despachar algo hay otra gente que trata de despachar features más grandes otros más chicas y se enfocan más en optimizaciones vos tenés alguna forma que sea la tuya de trabajar en producto o cuál seguís qué línea seguís no yo creo que eso va va evolucionando en base a la maduración que tiene el producto cuando haces un producto que estás arrancando el roadmap no sé no puede tener más de dos meses porque vos no sabés lo que va a pasar con el producto entonces es imposible como lo podés hacer pero yo creo que es un error porque yo creo que el que hace un producto nunca puede saber realmente puede imaginar lo que cree que es una solución pero es una cosa viva que uno no lo controla viste entonces hasta que eso no empieza a ser usado vos te podés haber imaginado una cosa fantástica pero después cuando lo pones en el mercado no funciona o sea le funciona solo para el que lo pensó y nada más entonces hay primero una cuestión de ego que para mí es como que uno no puede tener ego en ese sentido y no pensar que sabe la verdad por más experiencia que tenga el producto entonces al principio es muy difícil poder tener un roadmap muy largo porque no podés adivinar lo que va a pasar o sea no hay futurología ahí y después lo que empieza a pasar es que bueno va tomando forma empezás a aprender un montón del producto en base a cómo se va usando eso la idea inicial muta completamente y una vez que el producto digamos ya empieza a tener product market sheet lo que empezás a hacer es como a mejorarlo ¿no? y ir haciendo cosas como para ir optimizándolo y ahí ya podés tener como una visión de roadmap un poco más larga porque ya digamos tiene ciertas funciones que las estás resolviendo y el producto es útil y bueno lo que haces es como ir puliéndolo entonces no creo que haya como una única forma de hacerlo qué sé yo no creo es lo mismo viste un producto con un año si sos Instagram Instagram ahora o Whatsapp te mete un feature que parece una pavada pero con la cantidad de usuarios que tienen no sé debe llevar 6 meses poder planificar esas cosas porque lo tienen que testear digamos cualquier cambio que tienen es un impacto gigante entonces bueno ahí esos tiempos se hacen mucho más largos y bueno ya es como un nivel de producto mucho más maduro que tomás decisiones muy diferentes a cuando estás arrancando me encanta esa me encanta esa respuesta viste porque después siempre te encontrás con gente que tira un manual y me gusta gente con experiencia como vos que en realidad lo que dices che te tenés que adaptar en realidad tenés que ver la etapa en la que está tu negocio y no hay una no hay una receta no hay manual es que es que cada vez más en estas conversaciones me encuentro con que no hay con que no hay manual un tema del que no quiero dejar de hablar con vos es volviendo más a la parte de Taringa esta es la parte la que tengo que satisfacer a mí mismo y preguntarte quiero saber temas de adquisición adquisición growth quiero entender en una red social como como Taringa como trabajabas vos o como trabajaste para conseguir usuarios como como llegaban los nuevos usuarios a Taringa que fuiste haciendo para que eso pase en ese momento teníamos cero plata incluso como contaba antes nosotros empezamos siendo una empresa de web hosting con cero plata y lo que empezamos a armar son como estrategias de adquisición donde sean orgánicas que ni siquiera tenían ese nombre en ese momento que básicamente era conseguir usuarios gratis era como el término que teníamos y lo que hicimos primero con la empresa de hosting fue estudiar SEO básicamente era un manual muy básico lo que había de SEO era un manual de buenas prácticas hacías eso y bueno como que Google te lo te lo ranqueaba digamos porque era como la manera en como Google quería que se estructure la web en ese momento la web y como se generaban las webs era como muy caótico no había como un estándar y era todo viste había herramientas tipo el el front page o el dreamweaver cosas así todo lo que usaban el flash y era todo muy caótico entonces lo que hizo Google fue como armar un manual de buenas prácticas que era la forma en como a ellos les quedaba de alguna manera más cómodo leer la web y después como funcionaba todo el page rank que era el algoritmo que tenía en ese momento para posicionar las webs y todo como era todo el sistema de los referal y todo ese tipo de cosas entonces ¿qué hicimos nosotros? empezamos armando esa lógica primero para la empresa de hosting ahí aprendimos un montón y después cuando adquirimos Taringa lo que hicimos fue estructurar todo lo que era la plataforma con una lógica que esté totalmente optimizada para SEO y el concepto y el concepto era que entraba el cloud de Google y que no salga más o sea que todo el tiempo ya sea por los metatags por los interlinks que teníamos por poder navegar un post del siguiente al anterior que se yo como pusimos un montón de reglas donde vos podías entrar a un coso a un post y a partir de ahí era como que siempre ibas a estar interlinkeándote con algo parecido a eso relacionado con lo cual la autoridad es como que funcionaba muy bien y fluía y lo que pasaba empezás en un tema e ibas como evolucionando que era un tema completamente diferente que es parecido a cuando uno entra a Wikipedia y empieza como a ver los enlaces y te vas llevando a temas y terminás en un tema nada que ver con el otro pero todo está como una cadena relacionada entonces armamos toda esa lógica y bueno y a partir de ahí empezamos a optimizar para que Google indexe muy bien eso lo empezó a indexar empezamos a posicionar muy bien y lo que pasaba que la gente buscaba cualquier cosa y Taringa siempre terminaba primero los resultados de búsqueda entonces buscabas cualquier cosa y la gente ponía Taringa ¿viste? ¿cómo arreglar la bicicleta? Taringa porque ya quería que lo busquen Taringa o sea lo que pasaba era vos tenías millones de usuarios haciendo posts dentro de la dentro de la plataforma o sea dentro de Taringa vos laburaste trabajaste en que Google puede indexar todo eso bien entonces al tener tanto volumen de posts de contenidos cualquier búsqueda que yo hacía en Google algún contenido encontraba de un post de Taringa y llegaba y la gente entraba y se creaban usuarios y exacto y también lo que pasaba que era otra época de internet la gente no escribía cómo arreglar una bicicleta normalmente en internet pero lo hacía en Taringa porque además Taringa tenía un modelo de gamification que vos tenías lo que eran los fuel users y los new fuel users cada usuario que era fuel user tenía 10 puntos para darle a otros usuarios y un usuario que era new fuel user no salía en la home y hasta que no tenía un post 50 puntos no pasaba de categoría entonces eso estimulaba a la gente a compartir cosas porque quería pasar el categoría entonces uno sabía cómo hacer la receta de un panqueque la iba a escribir porque iba a querer lograr eso cuando esa receta de panqueque no tenía por qué ponerla en otro lado porque no tenía como una motivación entonces qué pasaba escribía la receta de panqueque capaz que en internet había 10 recetas de panqueque una de Taringa entonces eso lo que hacía era que cualquier cosa que busques siempre la encontrabas en Taringa y como la gente como decías vos entraba en Taringa una, dos, tres veces la tercera vez entraba se registraba y ya entraba dentro de gamification generaba nuevos contenidos que Google los leía y era nuevo contenido como hacer cosas o de links a cosas digamos que no había en otro lugar entonces empezaba a generar ese como círculo virtuoso donde nosotros teníamos un canal de adquisición que era Google que los traía a todos los usuarios y después los usuarios los otros como con la misma plataforma los terminaba reteniendo y de esa manera cuanto más crecía la base de contenidos más grande era el tubo de usuarios que nos mandaba Google esa era un poco la lógica de crecimiento Mati y ahí o sea para quiero profundizar un poco más en todo esto que acabas de decir claro porque vos ahí tenés la variable que vos tenías que trabajar era que la gente o sea que los nuevos usuarios quieran producir contenido y después una vez que empiezan a producir contenido que cada vez quieran producir más porque entonces eso hacía que cada vez tengas más indexado en Google y cada vez más usuarios ven ¿cómo lo motivabas? ¿por qué la gente entraba en este gamification? ¿qué era lo que querían conseguir? ¿tatus? ¿o qué les daban esos puntos para que ellos quieran generar contenido? no status y después también en esta cosa de recibir feedback de otros o sea no había nada peor que escribir un post y que nadie te comente o sea lo divertido eran los comentarios y la discusión que se daba alrededor de eso parecido no sé cuando alguien ahora escribe un tweet y después te quedás esperando a ver cuántos likes tenés cuántos te lo retuitean eso es lo que de alguna forma te estimula a tweetear llamémosle eso mismo es el digamos como un pase de cualquier web en Instagram en cualquier plataforma lo que buscas es el feedback de las reacciones de los demás entonces la gente también el incentivo era que poder lograr ese feedback de los demás usuarios y para poder tener más relevancia tenías que aparecer en la home porque si no se te perdía con los demás entonces de alguna manera eso incentivaba a los primeros a postear para aparecer ahí y poder como empezar a recibir feedback y una vez que lograbas eso era como que lo quería mantener porque teníamos los topos de usuarios y bueno y un montón de cosas que damos medallas que lo que permitiera justamente generar esa como esa sinergia y esa viralidad dentro de Taringa me encanta esto que era más difícil hacer que un nuevo usuario haga un un primer contenido o que un usuario siga haciendo como contenido con frecuencia cuál es la parte más complicada porque digo esto que te pasó vos en el 2010 le pasa hoy a TikTok a LinkedIn les pasa a todos de hecho TikTok por ejemplo nosotros yo no usaba TikTok solo como investigación pero no lo usaba personalmente ahora lo empezamos a usar con Growth Rockstar de estos podcasts estamos haciendo unos clips viste los publicamos y es increíble por ejemplo el primer clip que vos publicás en TikTok en un día vimos que teníamos 2000 vistas cuando no teníamos ni un seguidor después claro cuando empezás a seguir usándolo las vistas caen pero se ve que al principio te dan como esa visibilidad para que tengas ganas de seguir produciendo contenido sí o sea yo me acuerdo ahora el ratio pero ponele que el 100% de usuarios los que terminan generando contenido es el 5% ok es difícil poder lograr eso y TikTok debe tener números un poco más altos pero no es que tenés al 100% de usuarios generando contenido o sea no tengo ni idea cuánto tiene TikTok pero es siempre el porcentaje bajo por ahí Instagram tiene mucho más por el hecho de que son cosas más como personales y que uno comparte más como foto de la familia viste como un poco eso puede ser mucho más alto y de esa cantidad que tiene Instagram súper alto la cantidad de los que son como los influencers que generan contenido que le llegue a todo el mundo también el porcentaje no debe ser tan alto porque es difícil generar eso ok y nada TikTok tiene tiene bien armado esa forma de promocionar al principio parece que es re fácil ser influencer y te incentiva al principio y después bueno no sé cómo lo mantendrás porque al final después lo que te pasa para que la red crezca vos tenés que tener una o sea darle esta muy buena experiencia a ese 5% 3% 10% que produce contenido y ellos tienen demás estatus y demás y después tienes el 90% de la gente que tiene una buena experiencia sin producir contenido que ahí también hay otro desafío ¿no? o sea esos son los dos desafíos de una red como esta al final que estén todos contentos sí es difícil de lograrlo pero sí eso sería lo que uno busca y ahí te hago una pregunta que quizás es el único que me puede responder así que es bien de red social tema efectos de red o sea todas estas todas estas empresas en el 2010 hicieron boom y el el keyword era que tenían efectos de red ¿no? cuando nacen o sea cuando uno ve los VEX de Twitter y todas estas en alguna slide siempre dice tenemos un efecto de red entonces vamos a a explotar sí que en realidad es justamente esto de que de que al final es que más usuarios hagan que el producto esté mejor para todos los usuarios sí ¿qué llegaste a ver con temas de efectos de red? o sea ¿qué llegaste a o sea se puede trabajar un efecto de red dentro de una red social lo podés como ingenier o sea meter la ingeniería para que eso funcione así sí o sea la lógica del efecto de red en verdad yo creo que va más allá de red social uno tiene que tratar de lograrlo con un producto digital básicamente donde lo que termina pasando es que a mayor volumen tu costo cada vez es más bajo entonces esa cosa exponencial que lográs termina siendo que nada sea como un cohete en el cual podés crecer infinitamente y cuanto más creces más rentable sos más lo tiene efecto de red de cómo está pensado el negocio con algo totalmente distinto o sea que es un modelo B2B lo tiene no sé Airbnb lo tiene Uber lo tiene cualquiera de estas plataformas que se convierten masivas lo que tiene la dificultad que tiene eso yo lo digo este es como un cohete que querés mandar al espacio o sea lo más difícil es el despegue y donde más energía vas a gastar porque te tenés como que hacer el despegue una vez que llegás pasaste la atmósfera listo flotas solo pero todo el esfuerzo inicial cuanto más abajo estás más más fuerza tenés que tener para ir para arriba entonces uno lo puede eso planificar y después es como una estrategia de ver cómo lo logra y bueno y ahí es donde un poco está el desafío de poder como generar ese efecto de red y una vez que lo lográs es como una especie de bola de nieve donde empieza a correr y empieza a funcionar solo hasta que llega a cierto máximo que en un momento se estanca porque ya te comiste todo el mercado no podés hacer más que bueno uno eso lo puede ver que si yo Facebook lo que empieza a hacer es comprar empresas compré un Instagram compré un Whatsapp y ahora se empieza a meter en realidad virtual y todo ese tipo de cosas porque tienen los mercados saturados o sea Whatsapp no puede haber más usuarios de los que tiene Instagram no puede tener más usuarios de los que tiene y bueno empiezan a pasar esas cosas entonces tenés como que ir armando nuevas bolas de nieve pero no yo creo que cualquier producto que uno haga digital si quiere hacer un buen negocio tiene que pensar una estrategia de efecto de red pero bueno va a depender mucho del negocio ahí la pregunta Mati es ya en la práctica cómo lo vas pensando por ejemplo te llevo al caso Taringa que es el que más fresco puedes tener o sea en Taringa eran grupos de gente conversando generando contenido sobre temáticas no eran como no sé había gente que hablaba de autos había gente que hablaba de películas o sea cómo vas potenciando esas redes y haciendo que se creen más o sea cuando estás en la práctica en el día a día trabajándolo hay cosas que vos recordás que fuiste haciendo o me decís eso se genera solo bueno lo de la estrategia de SEO es un efecto de red porque arrancamos con miles de usuarios generando un contenido nuestra canilla de adquisición con SEO era finita pero nos empezaba a aumentar la cantidad de contenidos y de usuarios a medida que eso agrandaba el ancho de banda de Google era más grande porque teníamos más cantidad de contenidos más interesantes y nos traía más usuarios que generaban más contenidos más interesantes y bueno y a partir de eso eso fue escalando y llega un momento donde vos sabés como usuario que yendo a ese lugar tiene lo que vos estás buscando de una forma tipo instantánea y si publicabas algo en Taringa el segundo tenías comentarios si te vas a otro lugar que es más chico que todavía el efecto de redes es más chico la respuesta que tenés es mucho más lenta entonces eso lo que termina pasando es que te termina siendo un imán para más usuarios y eso es un poco el efecto de red entonces lo que hace es que es como un multiplicador pero eso se da en distintas dinámicas lo puedo llevar al caso de Manlow nosotros lo que hacemos es tenemos una plataforma donde negociamos con nuestros partners en beneficios para disponibilizar y la plataforma lo que hacen las empresas se nos contratan le dan créditos a sus usuarios que son sus empleados generalmente y con esos créditos se acceden a beneficios esto tiene un efecto de red en el hecho que nosotros somos un canal de venta para los proveedores de beneficios nuestros aliados entonces a medida que vamos teniendo más usuarios les traemos más volumen de negocio les podemos pedir que nos hagan mejor precio porque les traemos le bajamos los costos de ventas y les generamos más revenue entonces nos van a hacer más descuento porque ellos a la vez tienen como más volumen nosotros agarramos ese mismo precio lo ponemos más barato para nuestros usuarios hacen que sea más competitivo para las personas y eso va a traer nuevos clientes que nos van a traer más volumen de usuarios y lo vamos a comprar más a los partners y a partir de ahí se va armando como ese efecto de red con beneficios y cuanto más usuarios tengamos mejor vamos a negociar mejor va a ser nuestra propuesta de valor más usuarios y ahí es como que empieza un poco esa bola de nieve y el secreto digamos es poder hacer eso que funcione para un usuario o para 10.000 y que la tecnología no aumente proporcionalmente el costo de venderle a un usuario cuando sean 10.000 no sea un costo por 10.000 sino que sea por 2.000 entonces a partir de eso es como que empieza a tener margen porque brinda mayor volumen de servicio a un costo digamos como más de tecnología o de operación que se termina como estancando digamos si a partir de ahí te vas haciendo un margen económico o vas subiendo tu propuesta de valor o lo que fuese no me esperaba que me no me esperaba que me digas esto cuando estaba planificando la charla pero me encanta me lo hayas dicho o sea lo que vos me decías es cuando empezaste en Maslow realmente esto esto es algo que vos ya armás Maslow pensando en esto en cómo arma una empresa porque vos vos la verdad cuando hiciste Maslow vos podías hacer yo lo que entiendo es en ese momento podías ser hecho una empresa que querías ¿por qué decidiste armar Maslow? bueno por muchas razones una es que tiene ese potencial de tener efecto red la otra es un producto que le podemos como ofrecer a cualquier empresa de cualquier lugar casi con cualquier empresa que nosotros hablamos le podemos ofrecer Maslow para que lo sumen a su compañía para sus colaboradores o que se sumen a nuestro marketplace con lo cual le podemos vender a cualquiera que eso no es normal digamos no hay empresas que le puedan vender a cualquiera claro pues lo bueno que tiene aparte es que después el que viene a vender después puede terminar comprando y el que está comprando después puede terminar vendiendo si que nos pasa eso claro entonces quizás alguien lo captas para que venda y después o sea es bárbaro claro y después lo otro que pasa es que tenemos como diferentes casos de uso que puede ser para beneficios de colaboradores para modelos de incentivos o para equipos de loyalty digamos que lo quieren usar para sus propios clientes entonces lo que nos pasa es que la misma empresa nos compra dos veces o sea nos compra para beneficios y nos compra por la loyalty o nos compra por digamos un equipo comercial o nos compra el de recursos humanos o nos compra el de marketing entonces tiene eso también es como le vendemos una misma solución tiene múltiples casos tipos de uso y después otras decisiones que tienen más que ver de por qué meterse en esto es como que cuando empezamos a pensar un poco que hacer lo que nos dimos cuenta es que el mundo de recursos humanos es el una de las industrias menos menos sexy para hacer producto los productos que hay son todos muy productos como administrativos de gestión de payroll o de cosas así pero no había nada que resuelva este problema de forma escalable y regional o sea era cosas como muy concretas o beneficios concretos pero no algo como multi multinecesidad entonces eso también como una oportunidad y después lo que yo creo también es que la innovación siempre se da cuando algo es disruptivo en el lugar que parece más establecido o que da la sensación que nunca va a cambiar y eso pasa normalmente o sea cuando uno ve lo que pasó en Taringa dos años antes nadie iba a cuestionar a los diarios y que la forma de compartir información la forma de cómo se iban a transmitir entre las personas noticias o lo que fuese iba a ser distinto después con Twitter eso cambió totalmente y ahora lo que hace en los medios básicamente era leer Twitter para después transformar una nota o sea cambió totalmente el paradigma cuando mirá Fintech o lo que pasó en Cripto también nadie iba a cuestionar cómo funcionaban los bancos y eso parecía que iba a ser así para siempre y parecía una cosa aburrida y ahora tipo todo es Fintech y toda la industria va por ese lado lo mismo pasó con los hoteles y con Airbnb o con tomarse un taxi con Uber o sea todo ese tipo de cosas que parecen aburridas son las que se terminan creando disrupción y nosotros un poco lo que sentimos es que con recursos humanos es un poco lo mismo o sea nadie cuestiona cómo va a funcionar la forma en cómo se compensan a los colaboradores parece que siempre va a ser igual y bueno una de las formas de hacerlo es arrancando con la parte de lo que son los beneficios y por eso también decidimos meternos desde ese lado o sea hay muchas variables que nos llevó a tomar esa decisión ahí me das pie a hacerte otra pregunta yo tenía una pregunta que te quería hacer no sabía hasta que te escuché ahora si realmente si estaba si estaba para hacerla porque es media abstracta pero ya vos desarrollaste una quizás la respuesta a lo que te iba a preguntar me la acabas de dar pero vos desarrollaste una manera de ver cuál es cuál es lo próximo que va a suceder porque cuando yo veo tu historia y esto de nuevo creo no lo hablé como pero cuando veo tu historia digo che vos sos un tipo que en los 90 cuando empieza internet empezás a diseñar sitios web en los 2000 empezás a hacer hosting de páginas web cuando quizás nadie tenía en el 2006 cuando Facebook nació en el 2004 vos ya estás con Taringa en el 2010 Bitcoin valía un dólar vos ya estabas metido en Bitcoin y cripto ni lo o sea podíamos hablar un capítulo entero sobre cripto porque sé que en Taringa lo recontra metiste ahora me decís lo mismo para la nueva empresa que hay recursos humanos vos desarrollaste una forma en tu vida de decir che en qué me meto o estas cosas yo las analizo así pero a vos se te fueron dando si vos me decías seis meses antes de que arreglamos con más lo que iba a hacer con esos recursos humanos te hubieses dicho tipo ni apagalos o sea no lo hubiese imaginado yo creo que lo que termina pasando es como poder no sé como tratar de viste de ser como un inventor en un punto y pensar qué se puede inventar y qué cosa está fallando y a partir de ahí empezar a tomar esas variables que decía antes y buscar como una solución a eso y también yo creo que a mí lo personal lo que me termina motivando es como viste cuando la gente habla como de su propósito y tiene un propósito en la vida a mí un poco lo que me pasa es como que me gusta la cosa como la disrupción de romper algo que existe entonces internet me gustaba por eso tipo cripto me gustó por eso taringa me gustó porque tipo está enojado con los medios de comunicación y ahora por ahí ya estoy un poco más viejo y bueno recursos humanos en el que vamos a romper recursos humanos pero es como che acá hay una reoportunidad de cambiar esta forma de cómo funciona el mundo y encima funciona mal en todo el mundo no es que tipo es en un país esto es global entonces es un poco creo que eso lo que a mí me llama después no sé lo que yo siento que la tecnología termina siendo una una herramienta para lograrlo o sea tiene esa particularidad que como como que se puede hacer cualquier cosa entonces facilita poder generar esa disrupción pero no sé nunca lo pensé mucho como que me sale eso yo te digo que me salió hacerte la pregunta porque obviamente preparé el episodio preparé un poco los temas que quería hablar con vos vi contenido tuyo vi un poco tu carrera y cuando empiezo a unir los puntos digo este tipo siempre estuvo como sobre la ola ¿viste? lo cual me sorprendió mucho porque no es a lo que ves todos los días de un tipo que siempre está como en el nuevo hit ¿viste? y te tenía que preguntar che o sea ¿es pensado o es o sería natural o es esto de que sos un tipo que como como vos te acabas de describir un inventor que le gusta resolver problemas y bueno los problemas están aparecen y se convierten se arma la ola no sé sí yo no es algo que lo busco no sé como que me despierta interés y creo que primero soy curioso segundo me siento un ignorante entonces todo el tiempo siento que no sé nada y como que un poco quiero como tratar de entender y después es eso como un poco querer disruptir no sé como en la palabra dirumpir en algo qué sé yo y eso es un poco lo que me termina motivando pero no sé no es que lo piense ah voy a ser un visionario o algo así qué sé yo como todo lo que lo que pasa no sé lo que me llama la atención quiero decir algo porque estamos grabando pero esto lo quiero decir yo siempre cuando armo estos episodios a cada persona que entrevisto le mando un mensaje como el que te mandé a vos pidiéndoles que me cuenten cosas de su vida lo que les pido es contame cosas que yo quizás no pueda ver o no pueda encontrar fácil que yo no sepa que yo pueda tener a la chat y una una de las cosas que me causó muchas gracias fue que vos me dijiste no sé qué decirte para mí todo lo que hago es muy normal o sea no creo que haya nada extraordinario eso a mí me sorprendió mucho te digo la verdad me causó muchas gracias creo que la gente lo escuche le va a causar gracia también Mati quiero aprovecharte un poco más me gusta que ahora nos metimos en me gusta como nos metimos en tu experiencia en Maslow emprendiendo emprendiendo una nueva empresa y aparte que llegamos ahí hablando de efectos de red lo cual yo no sabía que era lo que tenías pensado en esta empresa me sorprendió mucho ¿hay otras cosas que el Mati Botbol de los 2000 haya cambiado como emprendedor ahora? o sea hay otras cosas que ahora cuando empezaste a emprender Maslow hayas a propósito intentado hacer distinto ahora me contaste tus efectos de red pero por ejemplo yo me di cuenta de que es la primera vez que haces un que levantas vas a levantar plata de Venture Capital vi que esta vez empezaste ya como con una mentalidad por lo que vi mucho más global o regional o global pero antes tus proyectos eran más como de Argentina y para el mundo y ahora es como que empezaste más ya del primer momento pensando como más más grande quizás o sea hay como un Mati 2.0 hay como una evolución o hay cosas que vos fuiste aprendiendo que a otro emprendedor también le pueda servir saberlas enfoques como esto que dijiste che si puedo hacer una empresa que tenga efectos de red lo priorizo hay cosas así que fuiste viendo hay muchas cosas que sí que yo cambié y que fui aprendiendo y sobre todo por errores o sea cómo organizar la empresa y cómo manejar los números es uno o sea cuando arrancamos con Taringa las ventas no sé era un papel que estaba metido en un pincho en un escritorio y era todo así como una especie éramos unos almaceneros no teníamos números en nada y funcionaba todo las cuentas están todas mezcladas ahora tenemos reportes económicos y sale con un clic y podemos tender la economía de la empresa como casi al segundo día del mes como que al principio obviamente no pero cada vez eso es mucho más eficiente y el uso de tener datos para tomar mejores decisiones que antes era mucho más intuitivo entonces hay mucho de la parte del proceso y todo eso que yo creo que es mucho más madura y después también del lado personal antes a mí era como que me da un poco como de culpa ganar plata entonces yo sentía que como que no estaba tan bien ganar mucha plata o ganar plata era como que era como un poco injusto no sé y ahora como que eso no sé me hice más viejo que sé yo pero no siento tanto eso y siento que está bueno tipo ganar plata porque permite hacer muchas más cosas que cuando no tenés plata entonces también el modelo de negocio como tal si bien tiene como un propósito también hay un propósito económico importante que antes por ahí lo económico yo lo dejaba más como un segundo plano y me parecía más importante el impacto que la plata y ahora es como no como que las dos cosas tienen que ser importantes y no porque yo quiera ganar más plata ni nada sino que creo que bueno para la empresa y para el proyecto tipo poder financiarse bien y ganar más plata porque permite hacer muchas más cosas y tener más libertades que cuando estás con las cuentas por ahí más chiquititas y después también muchas cosas de lo que tiene que ver con el equipo ni cómo pensar el equipo y cómo funciona y demás a mí por ejemplo un libro que me cambió la forma de pensar es uno que se llama Good to Great de un escritor lo llama Jim Collins lo leí y para mí tiene nueve capítulos y cada capítulo es como un mandamiento o sea y yo eso no lo conocía y cuando leí el libro fue como que me cambió completamente la manera de pensar todo y no sé yo siento que ya como que muchas de esas cosas están incorporadas y y nada y hace que cometamos menos errores y como que las cosas funcionen mejor pero nada es como una evolución y una maduración entonces sí si yo ahora tuviese que viajar 15 años a empezar de cero haría muchas cosas igual pero la gran mayoría las haría distintas pero por la la experiencia y por la cantidad de errores que que cometimos y que bueno ahora aprendí a hacerlo un poco mejor aunque no creo que lo haga tampoco perfecto pero nada supone ser mejor que hace 15 años por lo menos no seguro que sí sí y además de eso o sea yo creo que hay mucha gente joven que sea que esté emprendiendo o empezando a emprender que a un tipo como vos lo debe mirar ¿no? debe seguir o sea los tipos que hicieron cosas importantes en la región entonces no puedo dejar de hacerte este tipo de preguntas ¿hay algo más que vos a a ese emprendedor más joven le recomendás hoy que no sé que tenga en cuenta que priorice desde el día uno algo que te venga a la mente? hay varias cosas siendo emprendedor no importa cuántos años lleves emprendiendo hay como una es como un poco tortuoso el camino ¿no? porque hay días como que sentís que te va recontra bien y que sos tipo el más grosso del mundo y al otro día viste te comiste dos piñas y y preguntás tipo ¿quién mierda me mandó a hacer esto? porque tipo te querés matar y eso vos lo hablás y le pasa a todo el mundo y es como muy frustrante porque te terminás sintiendo re mal y en verdad es tipo es normal a todo el mundo le pasa eso y es raro que no te pase o sea después te terminás acostumbrando y a mí me pasa a día que me levanto y digo ¿quién me mandó a hacer esto? digo bueno listo tipo este día me la voy a tener morfar mañana seguro voy a estar mejor y ya asumo que me tocó el mal día entonces hay que tener como cierto aguante de bancarse eso porque no es fácil eso por un lado después lo otro es que uno de no sé de 10 cosas que hace una las hace bien la otra una las hace mal o sea y también no importa cuánta experiencia tengas siempre estás equivocando entonces una cosa importante para mí es tener como una visión optimista pero también no fumarse el propio humo de uno y no creerte que te la vas a saber todas porque después lo que termina pasando es que uno cuando toma decisiones no es muy consciente de que puede estar fallando porque en el momento que tomas la decisión no lo ves hasta que te das cuenta y si te la creíste mucho lo que puede pasar es que el error te termine saliendo muy caro entonces siempre tratar de tomar decisiones esperando que te vaya bien y confiando que te vaya bien pero sabiendo qué va a pasar si te va mal y que el costo del error sea lo más bajo posible entonces de esa manera no quedarse nada tipo pata para arriba porque te confiaste y cuando te diste cuenta que era una decisión incorrecta tipo nada te la pusiste entonces bueno tipo aprender un poco eso como que equivocarse es lo es lo normal y bueno tratar de tomar las decisiones pensando que seguramente fallen y como no no ponérsela y creo que esas dos cosas y después bueno el hecho de poder estar siempre tratando de aprender porque cuando uno se cree que se las sabe todas también ahí deja de aprender entonces siempre es tratar de saber que uno nunca se la va a saber toda aprender de los demás y bueno hay gente que va a ser mejor que uno en distintas cosas y y asumir eso y tratar de aprender de todos incluso de gente que por ahí uno la ve súper junior y tiene cierta cosa de cómo la resuelve que uno dice o sea qué facilidad que tiene o qué inteligente cómo resuelve esto y y poder aprender de todo el mundo digamos el que está allá arriba o el que está allá abajo o al costado digamos uno puede aprender de todo el mundo entonces siempre tratar de tener como esa humildad de poder aprender porque porque nada todo cambia todo el tiempo entonces uno siempre la está medio corriendo de atrás entonces es importante para mí tener cierta humildad también para para poder como poder seguir desarrollándose y esa esa última que decías evidentemente se se repite porque hace dos semanas me junté a grabar otro episodio con con Julián Aldana que es otra es una chica de mi red crack en venta sobre todo y una de estas cosas que me dijo es sobre la importancia de un coach por ejemplo para ella específicamente me dijo ella lo que pensaba en su vida era a medida que se iba siendo más senior como doble esfuerzo en tener gente que la acompañe viste coaches etc justamente porque dice esto el ego va creciendo y cuando el ego va creciendo tenés que tenés que poder acompañarlo bien eso me parece que está bueno como como consejo siempre Mati nos queda para un próximo episodio hablar de toda la de toda la experiencia cripto que hiciste cuando estaba investigando para prepararme para hablar con vos vi todo lo que fue la movida cripto en Taringa y creo que en algún video escuché a tu hermano decir como que en Taringa en algún punto habían le habían pagado como 150 millones en bitcoin a la gente de la comunidad etc dije acá hay una rehistoria eso fue otro que te digo de las olas creo que hoy si siguieras en Taringa quizás estuvieras haciendo cosas con inteligencia artificial viste que ahora Reddit hizo un acuerdo con Google OpenAI son inteligencia artificial veía todo eso y dije si Mati siguiera con esto estaría haciendo esto en este momento sería la cuarta o quinta hora de tu vida en su momento por ahí no es tan público pero nosotros toda la parte de moderación de imágenes la hicimos con una especie de inteligencia artificial en el año 2014 teníamos todo un sistema para moderación de imágenes el gran tema es las imágenes adulto o de go o ese tipo de cosas y era muy difícil moderarlo y armamos como una cosa que detectaba y detectaba un montón de cosas y después nos hacía más fácil moderar y una vez que moderamos una imagen le creamos que tenga como una especie de ID digital esa imagen por cómo estaba creada los píxeles y como una especie de algoritmo medio de criptación y de esa manera si alguien posteaba esa imagen ya automáticamente se iba como eliminando o sea de ahí como que un poco hicimos y si después de cripto también un poco lo que en este cuento como muy rapidito lo que nos pasó la necesidad de algo hecho en cripto en verdad nos surgió sin saberlo en el año 2009 que nosotros hicimos un libro de los tipo como estaría tan virtual queríamos hacer algo físico hicimos un libro que era un libro para ir al baño no existía ni teléfono en esa época celular casi entonces era un libro que uno iba al baño y leía cualquier página y era interesante y después todo era como que tenía cierta correlación cuando hicimos el libro quisimos decir che es injusto que nos quedemos con la plata del libro porque la escribió a los usuarios le deberíamos pagar a los usuarios por esto pero no lo podíamos hacer entonces decidimos donar la ganancia del libro a un techo para mi país después cuando apareció bitcoin en el año creo que fue 2011 2012 estaba Wences Casares que para mi es como mi ídolo máximo es el Messi para mi de internet había empezado con Zappo que era una wallet de cripto en 2013 y ahí se nos ocurrió que podíamos usar bitcoin para poder armar un modelo de revenue share con los usuarios porque el costo de transferencia que ahora el fee de transferencia en bitcoin en ese momento era tipo cero y más si lo hacías entre la misma entre Zappo entonces ahí armamos en 2015 un modelo de revenue share basado en cripto que fue el primero del mundo que hubo una integración de esa manera y después cuando nació Ethereum y lo de los smart contracts ahí un poco lo que decías vos armamos un modelo para descentralizar Taringa que era justamente transformarlo en una DAO y que el objetivo del proyecto era nosotros tenemos que morir y eso tiene que seguir andando o sea que es como que quede totalmente descentralizado y eso después nos llevó a hablar con distintos partners y ahí fue que apareció IOB Labs nos hizo una oferta de compra y bueno terminamos vendiendo Taringa en el 2019 pero de alguna manera nada buscamos todo eso que terminó siendo una necesidad que arrancó en el 2009 y como que de golpe apareció bitcoin y fue como chisto nos resuelve ese problema que teníamos hace 5 años y podemos pagarle a los usuarios por lo que hacen y como ser distribuir ganancias digamos y que sea mucho más colaborativo después trajo un montón de problemas aprendizajes que se yo pero pero bueno ahí hay algo de cómo la tecnología puede generar disrupción y creo que por eso también fue que nos metimos en cripto o sea un poco buscando esa herramienta más que otra cosa si o sea te resolví un te resolví un problema o algo que vos querías poder hacer y no se podía o sea y fue una herramienta para vos y después trataste de sacarle todo el jugo que podías en definitivo si y creo que mucha gente se terminó metiendo en cripto por Taringo o sea como que creo que evangelizamos bastante en ese sentido y nada ahora veo como cripto ya es tipo algo re normal y nada re flashero porque en esa época nadie sabía ni lo que era Bitcoin me parecía tipo una estafa viste como loco crees que va a seguir crees que va a seguir creciendo porque la la movida de cripto en un momento o sea se hizo boom como en 2020 2021 después medio se apagó no si yo tengo mi teoría de por qué eso no funciona si querés ya es para otra charla no pero decímela no me dejes así lo que termina siendo la cripto es una base de datos descentralizada el uso económico de una moneda o el uso financiero es un uso que se le da como haber inventado una base de datos y que solamente lo usen los bancos diga no la base de datos no funciona porque todos los bancos hacen esto y algunos funcionan otros no pero hay un montón de usos que tienen las bases de datos que no son solamente para que lo use un banco yo creo que el problema que tiene el mundo cripto es que se endulzó tanto con el tema de la plata se enfocaron todos en eso porque es la manera como hacer plata fácil que perdieron el foco de todas las ventajas que se pueden hacer con un producto que tiene una base de datos descentralizada en el momento que empiecen a nacer productos que usen bitcoin pero no de un lado financiero sino de un lado de la descentralización y las ventajas que eso tiene yo creo que a partir de ahí van a empezar a salir productos que van a estar buenos porque ahora productos propios de bitcoin si no hay o sea se mueren porque terminan siendo de especulación o hay pocos o wallets o cosas así que es el manejo de activos digamos de dinero pero no hay pocos casos de uso que no tengan que ver con eso entonces yo creo que en algún momento eso va a pasar no sé cuándo pero en algún momento tiene que darse bueno y si se da seguramente en algo vas a estar por lo que vengo viendo tu historia en algo vas a estar metido Mati te hago la última pregunta y te libero siempre cierro estos episodios preguntando cuál es tu growth win del año cuál es el mayor logro lo más importante para vos que te haya pasado el último año creo que fui a aprender a vender de una forma diferente yo soy muy mal vendedor sigo sigamos no sé vender igual todavía pero aprendí a entender un poco más la venta y aprendimos a poder vender enterprise que es algo que nunca había hecho que no sabía y ahora con manos lo estamos haciendo y nada me cambió mucho también la forma de ver las cosas y entenderlas como de una visión comercial o de cómo es un proceso comercial de venderlo a una empresa grande y qué ven y demás que creo que eso suma mucho también para para la parte de desarrollo de negocio digamos que era algo que no no sabía hacer para nada es difícil para todos vender enterprise pero todos en algún momento tienen que tienen que llegar por lo que veo ahí sí es algo bueno Mati hey mil gracias por por sumarte y ojalá nos quede ojalá nos quede la próxima para hacer algún capítulo más enfocado en seguramente más temas como dijiste recién que quedan por hablar pero mil gracias por tu tiempo no muchas gracias un placer muchas gracias por escuchar este episodio si te agregó valor te hizo pensar te dio nuevas ideas por favor considera suscribirte al podcast en Spotify Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita y compartirlo con amigos y compañeros de tu empresa y